Nuestro segundo futbolista favorito de la MLS, después de Rodolfo Pizarro. Señoras y señores. No, no, no. ¡Jonathan Dos Santos está con nosotros en el MLS! ¡Qué recibimiento, eh! ¡Cómo se nota que me extrañabas, eh! No, es número uno, número uno en nuestro corazón. Yo también a ustedes, yo también a ustedes, la verdad los extrañaba. Era mucho tiempo sin hablar con ustedes. Oye, bájale los fierros, eh. ¿Qué te digas? ¿Yo? No, ya tú no. Ah, Jonathan, ya perdón. Ahí andamos, ahí andamos. Algo hay que hacer en estas vacaciones, ¿no? Hay que prepararse para lo que viene. Esos productos Herbalife se ve que están funcionando bien. Hablando de vacaciones. Yo te he visto en tus vacaciones, eh. Yo te he visto en tus vacaciones y no, no, gimnasio, no, San Pedro. ¡Bórrate! De las vacaciones de Jonathan Dos Santos, por favor. Pero, hasta ese video me cansé más que entrenando, eh. No sabes cómo me cansé haciendo eso. ¿Esto cómo se llama? ¿Qué te llamas, Jonah? Esto, no sé, no sé, no sé, la verdad que no sé. Se llama La Buena Vida, güey. La Buena Vida, alegría, viviendo el momento, ¿no? Sí. Una cosa nada más, contéstame. ¿Cuántas tomas hiciste de cada de tus videos de TikTok? Mira nada más. Qué mala vida, qué mala vida. Estoy mal acompañado ahí, eh. Sí, sí, sí. Mira, mira. Oye, pero tienes lo tuyo, eh. Qué nivel, eh. Mira. Te voy a dedicar a TikTok. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan si en este momento intento hacer el mismo baile? ¿Cuánto me dan? No lo voy a hacer gratis. Lo que quieras. ¿Qué quieres? Quiero un balón firmado por todo el Galaxy de Los Ángeles. Ok, no, te doy mi camiseta. Órale, ya va, ya va. Si lo haces ahora mismo, ahora mismo, eh. A ver, a ver. ¡Uh! ¡Yo! ¡Yo! No, te la doy, te la voy a dar. Te la voy a dar, por favor. Te la voy a dar igualmente. Bueno, ¿nos puedo poner serios un segundo, por favor, en este programa? ¿Un poquito? A ver si podemos. Yo no tanto, Santos. Bienvenido. Muchas gracias. Te puedo hacer una pregunta, una pregunta ya dura, dura, dura. Difícil, difícil. Después de este cotorreo. Acabo de leer una nota que diste para el LA Times que nos compartía Hércules más adelante. Y a mí me sorprendió porque la nota decía que después de, pasaste por muchas lesiones, fue un 20-20, más allá de lo difícil que fue para todos, tú estuviste mucho tiempo lesionado. ¿Es cierto que consideraste el retiro del fútbol? Sí, la verdad es que sí. Es que no sabes, yo creo que ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla, porque esta lesión que tuve, nunca sabía en qué momento me iba a sentir al 100%. Es una lesión que te puede durar molestias por un año, dos años, dependiendo del cuerpo de cada uno. Y sí, la verdad lo pasé muy bien, muy, muy mal, perdón. La pasé muy, muy mal el año pasado. Aparte no estaba con mi familia, mi familia estaba en el DF. Estuve tiempo pues sin jugar, cuando volví a jugar sentía molestias. Jugaba con muchísimas molestias, entrenaba con muchas molestias, no estaba al 100%. Y sí, fue un año, la verdad que bastante, siempre lo he dicho, uno de los años más complicados de toda mi carrera. Pero bueno, gracias a Dios estoy aquí, con más ganas que nunca. Al final, como me dice, no mal que por bien no venga. Así que yo creo que este año va a ser mucho mejor que el año pasado. Fui con muchas ganas, como te digo, y ojalá que sea el año del Galaxy. Siempre momentos difíciles para cualquier futbolista cuando se trata de lesión. Pero también, lo entiendo, le anotaste gol a mis Estados Unidos, una final de Copa de Oro y te quiere retirar. Te quiere retirar así, lo entiendo. Bueno, ya sabes, cuando hay momentos así de soledad, de frustración, cuando no puedes jugar, cuando estás lejos de tu familia, que yo creo que es lo más importante. Gracias a Dios estoy donde estoy ahora mismo. Siempre te pasan estos pensamientos en tu cabeza, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de Dios, de mi familia, que aunque no estuvimos cerca, estuvimos siempre ahí. Apoyándome también del club, ¿no? Del staff médico, de mis compañeros, que siempre estuvieron ahí animándome. Ellos saben realmente por lo que he pasado, ¿no? Yo, para mí lo más duro era venir aquí a entrenar, ver a mis compañeros salir al campo, yo tenerme que quedarme adentro sin poderme mover, con dolor, con molestias. Y como te digo, cuando volví a entrenar, siga teniendo esas molestias, no podía estar al 100%, pero bueno, al final sabía que tenía que estar ahí. Sé que era y soy pieza importante para el Galaxy. Y sabía que, bueno, que mis compañeros, que tuvieran mi presencia en el campo, yo creo que les iba a gustar. Así que lo intenté, es cierto que no fue mi mejor año, pero estamos contigo. Tanos y salvos es lo más importante y, como te digo, este año pinta muy bien. A ver, perdón, te iba nomás a preguntar. Sé que no fue un buen año para ti, pero tampoco para cualquier otro jugador del Galaxy. Te quería preguntar por otro jugador muy importante en el Galaxy, que es amigo tuyo, que tampoco le fue tan bien su primer año, que es Javier. Sabemos que a Javier le fue no tan bien en la cancha, pero ha tomado una responsabilidad. También tuvo una nota con el LA Times, donde habla de tocando fondo, donde habla de lo que ha cambiado. Vemos sus redes, está entrenando todos los días, está comiendo bien. ¿Se han apoyado uno al otro? ¿Qué se han dicho ustedes dos? Sí, la verdad que hemos platicado mucho. Bueno, estos días nos hemos visto algunos días aquí en el club. Y como tú dices, está súper motivado, con muchas ganas. Sabe que el año pasado, al final no fue su año, pero él es consciente de todo eso. No sabe el jugador que es, no sabe lo que nos puede dar. Para mí es el mejor jugador que tenemos en el equipo. Nos va a ayudar muchísimo, nos va a aportar una barbaridad. Sé que va a meter muchísimos goles y lo veo, lo más importante es que lo veo contento. Que eso yo creo que al final, cuando tú estás bien mentalmente, físicamente, el cuerpo juega solo. Así que las ocasiones lo va a tener, va a meter goles. Y lo veo muy bien, lo veo contento. Y tengo la gran suerte de que, bueno, somos mexicanos y nos entendemos. Y bueno, tenemos esa conexión tanto dentro como fuera del campo. Quiero regresar un segundo a tu tema, porque sí me parece que hay veces que no nos detenemos a pensar. Y por hablar nosotros, me refiero prensa y aficionados, porque los vemos a ustedes jugar. No los conocemos tanto en lo personal. Y a partir de la pandemia y el coronavirus, hemos hablado mucho de salud mental, ¿no? De estar bien acá primero, antes de estar bien en lo físico. Quiero ir a la parte positiva ahora. ¿Hubo algo, alguien, un momento, algún pasaje que te hizo decir, no, puedo regresar a jugar, puedo volver a hacer los sacrificios de una pretemporada? ¿Qué cambio que te hizo, por ponerlo de esta manera, ver la luz de decir, no, no me voy a retirar y quiero seguir jugando al fútbol? Dios y mi familia, la verdad. Fueron, yo creo, las principales fuerzas que tuve para seguir, ¿no? Mi camino, aparte amo el fútbol, amo lo que hago. Amo también al Galaxy, siempre lo he dicho, ¿no? En todas mis entrevistas del club que me ha dado esa estabilidad desde que he llegado aquí. La afición igual, me he recibido muchísimo cariño por parte de ellos, también por el club. Y bueno, sé que tengo 30 años, no soy joven para el fútbol, pero para la vida sí. Así que tengo mucho camino por delante. Sé que todavía tengo que, me faltan cosas por hacer en el fútbol, obviamente. Tengo cosas pendientes con la selección, tengo cosas pendientes solamente con el club. Que bueno, quiero quedarme aquí, quiero retirarme aquí. Quiero obviamente, no quiero pasar por desapercibido en el Galaxy, sino que no digan, ah, Jonathan estuvo cuatro años en el Galaxy y no consiguió nada. Así que, como lo he dicho, este año yo creo que va a ser muy importante tanto para mí como para el club. Y ojalá, como te digo, me muero por ganar un título con el Galaxy. Hablando de gente que ha conseguido mucho, que ha ganado mucho en Major League Soccer, el nuevo DT de Los Ángeles Galaxy, Greg Vanney, ex compañero mío, ex DT mío, sumamente respetado en lo que es el circo de Major League Soccer. ¿Qué sabes de Greg Vanney? ¿Has hablado con Greg Vanney? ¿Qué va a ser tu rol? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué esperas de esta unión entre Vanney y el Galaxy? Bueno, la verdad que, por lo que he escuchado, he tenido ya contacto con él obviamente, pero por lo que he escuchado, por lo que he visto en sus equipos, es un entrenador que sabe mucho de fútbol, tiene una filosofía que yo creo que a todos los jugadores les gusta, que es el hecho de tener el balón, tener tiempo a la posición, atacar, atacar agresivamente, defender agresivamente, siempre estar tácticamente bien organizados, que yo creo que era lo que nos faltaba muchas veces a nuestro equipo, que tácticamente no sabíamos dónde estábamos, en dónde nos teníamos que mover, yo creo que él nos va a dar esa estabilidad, y gracias a Dios que llegó este año, porque sé que este año va a ser importante, va a ser una pieza clave, al final si tú tienes el capitán, como se dice, o el pionero que va a estar ahí, ayudarnos en todo sentido y explicarnos lo que tenemos que hacer en el campo, yo creo que es muy importante, y bueno, hemos tenido algún contacto en lo personal, y sí, lo que quiere que sea Jonathan, que vuelva a ser el Jonathan de antes, me quiere poner en mi físico que esté al 100%, que al final es lo más importante, pero sí, me muero por ganas de poder trabajar ya juntos con él. Jugando en medio del League Soccer, te has dado cuenta que como parte de la cultura, no nada más del jugar en la Liga de los Estados Unidos, sino la parte social, y cómo durante el torneo anterior, tanto en la burbuja como después, los momentos de silencio y de reflexión antes de los partidos, para erradicar de una vez por todas el racismo, no nada más del deporte, de nuestra cultura y la sociedad, que es lo importante, y desafortunadamente ayer hubo un pasaje en la Liga Mexicana, que me imagino estás al pendiente, ¿sabes lo que pasó con Félix Torres en San Luis? Te lo juro que ni vio televisión, te lo juro ahora mismo no vio ni televisión. Pues con esas amistades, yo tampoco. Y menos deportes. Pero mira, nada más quisiera que nos ayudaras a extender el mensaje de cómo el deporte debe ser, porque ayer pasó un pasaje muy desafortunado en San Luis, hay una acusación de un insulto racista de parte de la banca del Atlético de San Luis a un jugador de Santos. ¿Qué has percibido en Major League Soccer de cómo pueden realmente las ligas y los clubes ser parte del cambio a estos problemas? Yo por lo que he vivido en la MLS o en Estados Unidos en general, la gente es muy respetuosa en ese sentido. Ya sabemos que el racismo obviamente está por todas partes, especialmente en Estados Unidos, pero lo que es la liga, te lo prometo, yo nunca he recibido un insulto de ningún jugador, de ningún aficionado. Tenemos la gran suerte de que el racismo activamiento se está acabando. No digo que ya se ha acabado, pero sí, yo creo que la mayor parte, por ejemplo, de las ligas, la liga mexicana, a lo mejor le falta trabajar un poquito más de eso, porque yo nunca, lo que te digo, nunca he vivido ese problema aquí en España, sí lo he vivido, sí me he tocado vivirlo muchas veces. Entonces, pero ojalá que la gente aprenda, ¿no? Al final, yo creo que va a ser difícil que se acabe, obviamente. Somos millones de personas, no todos somos iguales, cada uno piensa de diferentes maneras, pero hay que ser conscientes, hay que ser conscientes de que, bueno, todos somos iguales, evidentemente del color, la raza, y bueno, ojalá que se acabe, porque la verdad es que es una tristeza, ¿no? Que todavía en estos tiempos sigamos viviendo este tipo de cosas, ¿no? Así que es una tristeza, me da tristeza por el jugador de Santos, sé que es difícil, ojalá que esto se acabe pronto, ¿no? Jonah, el día de hoy estamos en un momento raro, porque no tenemos aficionados en los estadios, pero sé que el Galaxy de Los Ángeles, sus patrocinadores, tienen un plan para poder acercar a los aficionados a ustedes. ¿Qué nos puedes platicar de lo que el Galaxy está planeando, Herbalife está planeando para acercar a los aficionados, a sus jugadores que no han podido ver en los estadios en los últimos meses? Sí, la verdad que lo que está haciendo el Galaxy Herbalife es una cosa increíble, es una cosa que la verdad que nunca la había visto, es un tour virtual, la gente, como tú dices, los tiempos que estamos viviendo hoy en día, la gente puede estar más cercana a nosotros, puede vivir lo que nosotros vivimos antes de un partido, el hecho de estar en los vestuarios, antes de salir al campo, cómo escuchamos a la gente, yo creo que es una experiencia espectacular, extrañamos muchísimo a los aficionados, entonces yo creo que el trabajo que está haciendo Herbalife y el Galaxy es perfecto en estos momentos para que los aficionados se sientan cercanos a nosotros, ojalá y pronto todo esto se acabe, para que no tenga que ser virtual y podamos tenerlos en el estadio. Gracias. 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 Gracias.